Les damos la bienvenida, gracias chicas por estar aquí, gracias por acompañarnos, un placer tenerlas en este año que ha sido tan particular para ustedes, para todos en definitiva, pero para ustedes también. Quizás lo habían, cuando yo me acuerdo la tuvimos el año pasado apenas, terminó la vendimia aquí, una expectativa enorme y de repente al poquito tiempo cambió absolutamente todo. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por recibirnos y sí, como decís, fue distinto, fue raro, me acuerdo que estuvimos acá en el primer programa luego de ser coronadas y súper cansadas con otra idea, ¿no? Como estábamos todos en ese momento, no nos imaginábamos lo que iba a pasar, pero igualmente fue un año lindo, no nos podemos quejar. ¿Qué han podido hacer? Y bueno, todo lo que viene ahora por delante, seguramente con mucha más expectativa, ¿no? Sí, si bien fue un año muy particular, como decías vos, pudimos adaptarnos a una metodología totalmente distinta a la presencialidad, adaptarnos a la virtualidad, a hablar con la gente solamente atrás de una pantalla, pero fue un año muy productivo, como dijo Mayra, no nos podemos quejar porque pudimos hacer muchas cosas y decir que no pudimos hacer nada y que fue un mal año sería sacarle el prestigio a muchas cosas que sí se hicieron, pero bueno, fue un año duro, con muchos golpes para todo el mundo y muy difícil, pero bueno, yo creo que es cuestión de la vida, que hay que ir adaptándose a los cambios, a las cosas que nos van pasando, así que bueno, aprendimos un montón. ¿Y qué desafío para todos nosotros y para ustedes puntualmente también? Esto de tener que poder desarrollar cosas más allá de la pandemia, desde la virtualidad quizás, vos estuviste muy metido en la música, te hemos seguido. Con todo un poco, de todo un poco. Sí, ¿no? Porque al mismo tiempo tenían que seguir haciendo los trabajos sociales que ustedes realizan. Todo el mundo se adaptó en su oficio, en su trabajo, en su profesión y nosotras obviamente también quisimos que fuera así porque desde el momento en que nos presentamos era por algo, era con un fin. Entonces, bueno, por ahí al principio un poco bajón, ¿no? No poder viajar y esas cosas, pero creo que la gente descubrió a la reina en otras facetas, la vio un poco más cercana. Por ahí pasa marzo y la gente no sabe qué pasó con la reina y en ese sentido, bueno, nosotras estuvimos muy cercanas, como vos decís, desde la música, desde lo artístico, pero también un poco siendo esta especie de embajadora cultural y turística de la provincia, que es lo que hemos tratado de por ahí de hacer entender o de reflejar en nuestra tarea y todo a través de las redes sociales, a través de la virtualidad, participando de muchas ferias turísticas a través de Zoom, lo cual es distinto. Cuéntanos un poco, ¿cómo es la feria turística a través de eso? ¿Promocionando la provincia? Promocionando la provincia, encuentros con otras provincias, encuentros también con la Nación y tratando de demostrar las bondades de Mendoza. De ellas fueron partícipes muchas personas referentes al sector turístico, vitivinícola, hotelero y bueno, se pudo hacer un gran trabajo previo a lo que fue la temporada de verano, que me parece que fue sumamente positiva para la provincia, en la que aún seguimos recibiendo muchísimos turistas. Así que la verdad es que, como decía Eugen, no le podemos quitar mérito al año porque fue distinto, pudimos adaptarnos al igual que lo hicieron todos y se vio a la reina en otra faceta, así que también me parece que está bueno. Y también pareciera ser el desafío que se viene, modificar un poco lo que ya conocíamos o esas tareas habituales que tenían antes la reina de la vendimia, esa imagen que teníamos de la reina y virreina de la vendimia, ahora está todo en un proceso de discusión, de análisis. Sí, totalmente. Y creo que también es parte del cambio y de saber qué rol vamos a ocupar nosotros de ahora en adelante. Quizás muchas cosas que pasaron en el 2020 llegaron para quedarse y para ya instaurarse en una sociedad y nosotros vamos a ser parte de ese cambio. creo que ya muchas reinas anteriores venían haciéndolo trabajando a la par de muchas personas importantes de la provincia para promocionar cultura, turismo, para ayudar a muchas personas que lo necesitaban. Y bueno, creo que nosotros ahora tenemos muchas ganas de que este 2021 sea muy positivo en ese sentido, poder seguir promocionando el turismo, pero también poder seguir con un montón de acciones que veníamos haciendo. Y bueno, si se puede llegar a viajar, si podemos llegar a hacer algo que no hayamos hecho en el 2020, vamos a estar más felices todavía. Pero si no es así, vamos a igual poder trabajar con el Ministerio de Cultura y Turismo y ver qué podemos y cómo podemos adaptarnos para que todo el público mendocino y todos los turistas que nos visiten sepan y sigan aprendiendo sobre lo que es la fiesta nacional de la vendimia. Abro el juego, está Sofía Fernández, Sebastián Salas, se suman a la charla. Sofí. Sí, chicas, bueno, buen día primero. Les quería preguntar cómo ha sido el rol también social que han tenido durante este año, que si bien se ha tenido que modificar, pero bueno, sin dudas sigue siendo la reina como ese nexo social entre municipios, entre empresas y también con situaciones de la realidad que a veces son vulnerables. Sí, la verdad es que fue un año muy, muy difícil para mucha gente. Entonces, en ese sentido, creo que se hizo un gran trabajo solidario. Yo venía trabajando desde antes de ser reina con varias asociaciones, pero realmente la visibilidad que te da a ocupar este lugar es sumamente importante y hay que saber usarlo a favor porque realmente la gente es muy solidaria y se pudieron llevar muchas tareas en las que también los medios de comunicación nos colaboraron para juntar por ahí ciertas cosas, para llegar a ciertos lugares. Así que la verdad que fue muy positivo también, más allá de seguir protocolos y demás, realizamos muchas tareas solidarias y como te decía, la gente nos está mirando todo el tiempo, entonces cómo pedir por ahí cosas a cambio y ellos responden al 100%. Siempre colaboraron porque, bueno, el mendocino es muy solidario, siempre lo digo y agradezco. Nosotros destacamos Vendimia Solidaria, que ustedes saben, lo realiza el Grupo América, ustedes participaron el año pasado, este año va a tener algunas modificaciones, obviamente por la pandemia no se va a poder hacer de la manera tradicional, pero se va a hacer nuevamente y esto también es un aporte muy importante, ¿no? Han realizado muchas tareas a través de Vendimia Solidaria. Sí, bueno, de hecho, en este momento Vendimia Solidaria está realizando, está en la construcción de un Zoom en el departamento de Tupungato, una construcción de un salón de usos múltiples, o se me trabó la lengua, en el departamento de General Alvear, también un jardín en La Valle, se entregaron muchas becas universitarias, lo cual es sumamente importante para lo que fue un año en particular y difícil en el que por ahí mucha gente no pueda acceder a la educación. Y bueno, también, como vos decías, este año se va a realizar de una forma distinta, pero lo importante es que se va a realizar y que todos los fondos que se obtengan ese 7 de marzo, que ustedes pueden verlo a partir de las 13 horas hasta las 15 por la pantalla de Canal 7. Especable, te digo, me habían pasado a mí la gacetilla, pero la memoria de Mayra es impresionante. Eso que me hicieron madrugar hoy me lo leí antes de entrar. No, impresionante, impresionante. Claro, porque va a ser un programa televisivo que se va a ver aquí en la pantalla del 7 para poder darle continuidad justamente a la Vendimia Solidaria. Lo importante es justamente que se van a seguir recaudando fondos y que la gente sepa que esos fondos tienen un destino solidario y que realmente las obras se concretan, que está muy bueno. Totalmente, la invitación hecha a todos a participar justamente de esta Vendimia Solidaria que va a tener un formato distinto, pero que se va a realizar, esa es la buena noticia. ¿Se quedaron en sus pagos durante todo el año? ¿Vinieron poco para la ciudad? Sí, sí, yo estuve en Tunoyán. Obviamente cuando ya supe que no íbamos a volver a la facultad, decidí volverme a mi casa. Pero este año obviamente vamos a ver qué pasa, a ver si volvemos para acá. Pero bueno, por lo menos este año podemos disfrutar de la familia, de cosas que ya nos habíamos desacostumbrado. ¿Cuántos años llevabas acá en la ciudad? Tres años, iba a ser el cuarto. Pero bueno, fue algo muy distinto volver a casa. Pero a mí me gusta mucho, soy muy familiera, me gusta estar cerca de mi familia, cerca de mis amigas. Y es muy importante también estar en la casa de uno y sentirse bien ahí en ese lugar. Así que va a ser difícil desapegarse nuevamente para volver otra vez a la ciudad. Pero bueno, esperemos que se pueda hacer, porque también muchas ganas de poder volver a la facultad, poder seguir estudiando presencialmente, que es muy distinto a la virtualidad. Obviamente nos pudimos adaptar, pero no es lo mismo y se extraña mucho de todo eso. ¿Vos Mayra también? También, sí. Sí, cuarentena en Tupungato 100%, porque bueno, Tupungato es un paraíso. Siempre digo del Valle de Uco, todo Mendoza en general, pero soy fanática, mi corazón está en Tupungato, soy una fanática. Y creo que somos muy privilegiados de vivir en un lugar como Tupungato. Y después de cinco años viviendo en Mendoza, que igual me encanta la ciudad de Mendoza, volví a casa, nos juntamos los cinco, de repente toda la familia, lo cual puede ser perjudicial muchas veces. Pero compartir con la familia esos momentos que por ahí son tan duros y que no nos esperábamos que fuera tan largo como decía Euge, yo también soy muy familiera, me encanta estar en mi casa, así que sí, pasé la cuarentena en mis pagos. Y qué difícil que es el desarraigo, ¿no? Volverse a la ciudad también es todo un desafío. Igual estamos cerquita, ¿no? No podemos quejarnos, pero nos escuchan otras personas y... Sí, sí, ayer... Pero las costumbres son distintas. Sí, sí, claro, totalmente. Es otra cosa, es otro ritmo de vida. Porque tenemos compañeras de reinas de General Alvear, de San Rafael, y esas nos dicen, nosotras vivimos lejos de nuestras casas, nosotras nos queda a tres horas ir a cualquier lado. Nosotras es verdad que estamos bastante cerca, pero estar toda la semana, por ahí, no sé, por ahí podés vivir con una amiga, con una compañera a la Facu, pero muchas también viven solas, entonces también cuesta adaptarse a ese cambio de tener que llegar y cocinarse sola y arreglar todo sola. Es todo distinto. Sí, sí. Yo sé que están más cerca, ¿no? Más cuando venís de un pueblo, tener que adaptarte a la ciudad. Los colectivos, me acuerdo al principio, yo sumamente miedosa con el colectivo, con Tupungato vamos caminando a todos lados, sumamente seguro. Así que bueno, sí, es un cambio, pero bueno, hemos pasado la cuarentena en nuestras casas. Para que te quedes tranquila, yo cuando me vine de La Paz, no sabía utilizar los colectivos tampoco. No, no. ¿Y yo qué hacía? Me tomaba el colectivo en el mismo lugar donde me bajaba, entonces me daba terrible vuelta para volverme a mi casa. Después entendí que no, que tenía que tomarlo en otro lugar porque era más corto el recorrido. Sí, pasa. Se están riendo de mí, pero creo que le... No, no, yo a mí me pasó lo mismo, yo me hacía un recorrido tremendo para tomarme un solo micro. Viste que decís, acá pasa y acá no me muevo, por las dudas no me quiero equivocar de calle. No, a veces no preguntabas y creías que era lo mismo el 300 que el 301 y te llevaba a cualquier otro lugar, no tenías cómo volver. Bueno, no me ha pasado a mí solamente, eso me da cierta tranquilidad. Sofía. Bueno, y sí, suele pasar, ¿no? Les quería preguntar algo que se ha debatido durante los últimos días y que siempre cuando estamos cerca de vendimia surge nuevamente el tema y ya han sido consultadas varias veces sobre el tema de reina sí, reina no. Más allá del ícono cultural que significa la reina nacional de la vendimia, también ya se discute en algunos departamentos acerca de si tiene que estar o no esta figura femenina representando de alguna manera la vendimia. ¿Qué opinan ustedes hoy ocupando este cargo y qué esperan para los próximos años? Bueno, tema polémico, todos los años aparece. Yo dije este año, bueno, ya va a pasar como todos los años, pero no, este año fue polémico, se mediatizó por ahí un poco más, ¿no? Y creo que tiene muchas aristas que podemos tomar el proyecto que presenta Guaymallén puntualmente. Empezando, como vos decías, con la figura tradicional de la reina de la vendimia, venimos desde tantos años con esta figura que representa, quieras o no, una parte de lo que son nuestras raíces y de lo que es la cultura mendocina. Y realmente no, no sé si me imagino una vendimia sin reina, porque le quita mucho color, le quita muchos eventos, si se quiere, vía blanca, carrusel, fiesta de la cosecha, las fiestas departamentales en sí. Entonces me parece que es como un tema muy grande, en el que hay mucho por analizar, pero principalmente enfocarnos en esto que es la tradición, ¿no? Un continuar con nuestras costumbres, con nuestros ritos, sería darle un poco un corte, un corte ahí en el medio, y quizás no sería necesario discutir si la reina sí o la reina no, sino aprovechar que está esta figura adelante y que somos personas que nos ofrecemos hacerlo, porque realmente nadie nos está obligando a hacerlo, y darle herramientas para que se pueda ocupar este lugar de una manera realmente que sirva, y que se desarrolle en promoción y en pos de lo que es la provincia de Mendoza, que creo que nosotras dos, si bien nos tocó un año distinto, lo pudimos demostrar sumamente bien, y como yo decía hace un par de días que también estuve acá en el Canal 7 hablando de este tema, somos personas que estudiamos, que estamos todo el tiempo tratando de aprender un poco más sobre nuestra industria, sobre lo que es la provincia de Mendoza para el mundo, entonces me parece que no podemos tampoco acotarlo a un concurso de belleza. Eso está claro, no creo que todos ustedes están de acuerdo en eso, lo que pasa es que Guaymallín ya se fue al otro extremo, que es directamente eliminarlo, me parece que ahí es donde hay un punto de desencuentro, ¿no? Sí, sí, igual de todos modos, tanto Mayra como yo, y muchas también reinas de mandato cumplido, que bueno, que salieron un poco a defender el rol y todo, somos redundantes siempre en lo mismo, en que no somos solamente una figura de actos protocolar, sino que nos gusta involucrarnos, nos gusta trabajar, incluso Mariana Jury está muy contenta porque nos ha visto trabajar codo a codo con el Ministerio de Cultura para poder armar esta Vendimia 2021, que obviamente era muy distinta a lo que estábamos acostumbrados, pero creo que también hay que tener mucho en cuenta eso, el trabajo que nosotros hacemos, el esfuerzo, como decía Mayra, nadie nos obliga, nadie nos hace subirnos a un escenario y postularnos para representar, ni a nuestros departamentos ni a nuestra provincia, por eso es el hecho de que nosotras no nos sentimos cosificadas, que era uno de los puntos también de este proyecto, pero queremos ser un poco, no, bastante respetuosas en este sentido, de que es un proyecto municipal, que creo que lo tienen que tratar las personas que realmente importan, la reina de Guaymallén con su intendente, que bueno, que creo que hay que abrir el diálogo y que se pueda realmente hablar, como decía Mayra, que no se diga, bueno, sacamos la reina porque no nos sirve, al contrario, que diga, si tenemos esta figura que a la gente le gusta, que llama mucho la atención de todo el mundo, porque muchos países vienen a ver a la reina, démosle las herramientas para que realmente pueda ser un trabajo mucho, mucho más valorable, pero yo creo que ya lo estamos haciendo, que nos esforzamos muchísimo, obviamente estudiamos carreras distintas, todas las chicas estudiamos cosas distintas y sin embargo nos involucramos mucho en el tema de la vendimia y nos gusta hablar de nuestros departamentos, de nuestro turismo, de nuestra cultura. Quizás sí creo que estamos todos de acuerdo por modificar la forma de la elección para que no termine siendo un concurso de belleza, que da la sensación que es eso hoy, en gran medida, más allá de lo que ustedes realizan, que es muchísimo detrás de... Si bien creo que existe una cierta imposición social en ese sentido, una idealización por parte de la gente, se va cambiando, me parece, con el pasar de los años. El año pasado, todas las 17 de entrada teníamos que ir con un proyecto presentado, lo cual ya es sumamente interesante, pero la gente por ahí no lo sabe. Entonces están a ver quién es la más linda y realmente la belleza es un concepto muy subjetivo, no podemos analizarlo por ahí. Entonces me parece que hay muchos aspectos para hablar, sobre todo también hablando de la belleza y de los estereotipos, no hay un reglamento que diga cómo tiene que ser la persona que se presenta. Por eso te digo, por ahí hay una cierta idealización por parte de la sociedad. Se fue cambiando eso, porque antes sí lo había, el tema de la estatura, había ciertas características que socialmente están impuestos. Pero ahí vemos esta adaptación que se va dando también, porque por ahí decimos, una figura que viene desde el año 1936, estamos en el 2021, son muchos años, pero creo que se va adaptando a la sociedad la figura de la reina. Y no están negadas, que eso es lo que yo destaco, no he escuchado ninguna que diga, no, no, tiene que seguir todo tal cual era antes, al contrario, lo que proponen es un diálogo. Es imposible, si todo sigue igual que antes, sí te creo que iría desapareciendo la figura de la reina. Totalmente. Pero como todo, se tiene que adaptar a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos y así lo vemos nosotros. Hay una discusión con la población también, ¿no es cierto? Creo que a veces nos debemos eso. Más allá de las redes sociales que no sirven muchas veces, porque a través de usuarios la gente dice de todo. Pero sí me parece un buen debate, que nos debemos como sociedad decir, bueno, a ver, ¿qué pretendemos nosotros como mendocinos de nuestra reina de la vendimia? Tal cual, porque justamente también la gente, la mayoría de los departamentos en Tupungato, por ejemplo, vota el público, y acá en la ciudad de Mendoza también vota el público. Entonces está bueno que por ahí presentemos un proyecto que tenga que ver más con estos cambios, ¿no? Con decir, bueno, que la reina nos cuente qué proyectos tiene, qué va a hacer por la provincia, qué está haciendo, que se muestre el trabajo que venimos haciendo, y no sacarla definitivamente, porque realmente es un lugar ganado también por la mujer, y es un lugar importante, nos guste o no, porque nos atraviesa, y a la gente le encanta, a la gente le encanta, eso hay que decirlo. Eso, yo lo tengo clarísimo, con los años que llevo en los medios de comunicación, si hay un tema que es popular, es la vendimia, sí o sí. ¿Dónde van a ver este año la fiesta? ¿Ya tienen definido? Todavía no sabemos, vamos a andar girando por los puntos vendimia. Correcto. Vamos a empezar cada una en su departamento y ahí veremos dónde terminamos. Reiteremos la invitación para Vendimia Solidaria, que este año va a ser distinta, pero va a estar presente una vez más. 7 de marzo, a partir de las 13 horas, por la pantalla de Canal 7. Chicas, muchas gracias, un placer tenerlas acá. Y destaco que no se niegan a las preguntas, que responden todo. Gracias, mire, llegó, está acá con nosotros, nos ha pedido el desayuno. Llegó, llegó, se despertó. ¿La quieren saludar ustedes o no? Porque te vi que la saludaste recién, ¿no? Sí, sí, la saludé recién. Muchas gracias, Alejandra Gamboa, que nos ha permitido que ustedes estén acá. Llegó, está el desayuno, quedate tranquila, la producción se comprometió con el desayuno. Vamos a desayunar. Gracias, chicas. Gracias.